Intentaba Nacional ahí con Vila, pero recupera Sarmiento en el fondo, la vuelven a tirar arriba, ahora es Renzo, entrega otra vez para Vila, pica Sosa, también la pide, Sánchez, espera el colito Ramírez, espera Juan Manuel Gutiérrez, va a encarar Renzo Sánchez, ahora para Vila, tiene el remate de afuera, le pegó... Golazo, golazo de Nacional del Juvenil Vila, que se señala el escudo, lo besa, señala la hinchada y lo va a gritar a su familia y amigos, será delgado, ahí está Vila, vino Jonathan Rodríguez, buscamos otro volante, hoy vinimos a ver al que llegaba de Cerrito, pero ahí está Vila, como diciendo, respeto, hinchada, ténganme en cuenta, jugó un buen partido ante Barraca y Vila, el volante que vino, préstamo, señores del supréstamo, retorna al club con un buen partido ante Barraca y hoy, recién ingresado en el segundo tiempo de un partido flojo de Nacional, Vila, dice, bueno, dame la que le pego, nadie le pega, che, y le pegó, enganchando de izquierda a derecha de Atilio Abdón, encontró el hueco y la metió a media altura del sector, el posto izquierdo de Vicentini, golazo del volante Vila, que entró con confianza, convirtió el gol, Nacional 1, Sarmiento 0, Nacional Lomá. Y decíamos, hay que pegarle al arco para hacer un gol, y la primera que tuvo el juvenil se la tocó Renzo Sánchez, iría afuera del área del borde, la puso contra el palo, la primera del arco de Nacional, la primera que tocó Vila, y fue al fondo de la red, Nacional 1, Sarmiento 0. Rompió el hielo el juvenil recién ingresado, sacudió la poderra, miró el segundo palo, la colocó muy bien, en el que había tenido buenos primeros minutos, en los primeros partidos amistosos, hoy ingresó, recién comenzaba el segundo tiempo, la primera que tuvo la mandó a guardar y puso en ventaja a Nacional. Cada día más que viviste el gol de polvo, acabó el hielo para la grupa.